Quibi es una plataforma de streaming que fue lanzada en plena pandemia y aunque recaudó más de 1.700 millones, tan solo duró 6 meses. ¿Qué ha pasado con esta empresa? ¿Cuál ha sido su fracaso empresarial? ¿Y qué podemos aprender de ello? En este vídeo vamos a analizar su caso. Vamos allá. Quibi es una plataforma de streaming que apostó por los vídeos de corta duración y series con capítulos de menos de 10 minutos. Al principio fue creada bajo el nombre de New TV, pero adoptaron el nombre de Quibi porque es la versión reducida de Quick Bites, es decir, Bocados, Rápidos o Tentempiés. Esta original propuesta fue creada en 2018 por el productor de televisión Jeffrey Katzenberg y por la empresaria Meg Whitman. Antes de crear Quibi, Katzenberg trabajó en Disney como director ejecutivo y allí coincidió con Whitman en 1989, cuando la nombraron vicepresidenta senior del departamento de marketing. Unos años más tarde, Whitman dejó su puesto y Katzenberg fue despedido de Disney, pero entonces sus caminos tomaron rumbos distintos. Katzenberg fundó junto a Steven Spielberg el famoso estudio de animación DreamWorks, con éxitos tan memorables como Shrek o Madagascar. Whitman, por otra parte, acabó trabajando para empresas tecnológicas y se convirtió en director ejecutivo de corporaciones como eBay y más adelante HP. Esto fue clave para la creación de Quibi, ya que Katzenberg conocía muy bien la industria del cine y Whitman tenía gran recorrido en empresas tecnológicas. Ambos fundadores eran autoridades en sus respectivos campos. Pero ¿cómo surgió la idea de crear Quibi? En 2018 sus caminos se vuelven a juntar y pensaron que una plataforma con producciones de la talla de Hollywood, pero adaptadas al formato móvil, podría triunfar, ya que los jóvenes cada vez más consumen contenido de corta duración. Quibi aspiraba a tener la calidad de HBO o plataformas similares con la portabilidad de Spotify. Su contenido solo podía ser visualizado en el móvil, así que estaba concebido para verse fuera de casa, como en el transporte público o para llenar los ratos muertos. Los programas se podían ver tanto en horizontal como en vertical, y los planos se transformaban cuando se pasaba de un formato a otro. Todo su contenido estaba adaptado a la singular naturaleza de Quibi. Además, consiguieron algunas alianzas clave como Steven Spielberg, ya que tenía una buena relación con Katzenberg. E iba a producir uno de los platos fuertes del catálogo de Quibi, Spielberg's After Dark, una serie de terror que tan solo podía visualizarse de noche. Otros famosos directores que se sumaron a la plataforma fueron Guillermo del Toro o Sammy Raimi. Por tanto, no es de extrañar que Quibi captase la atención de toda la industria del cine, ya que era una oportunidad muy prometedora que podría revolucionar el streaming y amenazar a grandes empresas como Netflix. Tras dos años de desarrollo, la startup consiguió recaudar más de 1.700 millones de dólares gracias a las inversiones de empresas como Disney, Sony o Warner. Su plan era alcanzar los 175 contenidos originales y más de 8.000 vídeos cortos en el primer año, y prometía añadir diariamente más de 3 horas de nuevo contenido. Finalmente, la plataforma vio la luz el 6 de abril de 2020, en plena pandemia. Para captar a los usuarios, al principio ofrecía 90 días de prueba gratuita, y más adelante su tarifa era de 8,99 euros al mes. En Estados Unidos también ofrecía la opción de una tarifa reducida por solamente 4,99 dólares con publicidad, por lo que algunas grandes empresas decidieron promocionarse en la plataforma, como por ejemplo Pepsi, Walmart o Taco Bell. En su primera semana, Quibi logró casi 2 millones de descargas, una cifra muy prometedora para una aplicación nueva. Pero a partir de la primera semana, la aplicación fue en declive. Tan solo consiguió 3,5 millones de suscriptores en el primer mes. Y ni siquiera eran suscriptores de pago, simplemente eran usuarios en el periodo de prueba gratuito, que duraba, como habíamos dicho, 3 meses. Quibi no lograba despegar, pero lo peor estaba a punto de llegar. En junio, al cumplirse el tercer mes, el 90% de los usuarios abandonó la plataforma. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no lograron retener a los usuarios? Sus directivos culparon a la pandemia, ya que Quibi había sido creada para llenar los ratos muertos durante el ajetreo del día a día. Cuando las personas se transportaban de un lugar a otro. Puede que lanzar Quibi, cuando todos están confinados en casa, fuera un error. Pero también es cierto que era un momento en que cualquier novedad era acogida con los brazos abiertos. Por lo que la pandemia no fue el único factor determinante. Al parecer, algunas promesas se quedaron en el aire. Su catálogo no era tan extenso como prometían. De hecho, era bastante reducido en comparación con otras plataformas con un precio similar, como Disney+. Y peor aún, nadie hablaba de su catálogo. No creaban tendencias. Pero Quibi realmente no competía con los grandes servicios de streaming. En realidad, tan solo el 10% de los usuarios de Netflix utilizan el móvil para visualizar el contenido. Su gran competencia eran otras plataformas con contenido de poca duración, como por ejemplo YouTube o TikTok. Con la diferencia de que estas plataformas son completamente gratuitas. Para sobrevivir, Quibi tuvo que tomar nuevas medidas. Y poco a poco cambió su visión inicial. La aplicación pasó de ser exclusiva para móviles a poder instalarse en tablets y ordenadores, como el resto de las plataformas de streaming. Además, cambiaron su política de 3 meses de prueba gratuita a tan solamente 14 días. Pero estos cambios no fueron suficientes. Quibi no lograba convencer a los usuarios. Y cada vez era más caro mantener a la plataforma, porque apenas tenía ingresos. En septiembre de 2020, la compañía empezó a barajar la opción de cerrar su plataforma y vender su contenido y sus activos tecnológicos. Un mes más tarde, anunciaron el cierre definitivo y comunicaron que buscarían arduamente un comprador. Para muchos, esta fue una decisión precipitada, ya que un proyecto de este estilo requiere de mucho tiempo para establecerse en el mercado. Pero mantener una plataforma de streaming y producir contenido resulta muy caro si apenas cuentas con suscriptores. Y ninguna compañía estaba dispuesta a invertir en una plataforma que no acababa de despegar. Por suerte, a principios de 2021, llegó a un acuerdo con otra plataforma que estaba interesada en su contenido exclusivo. Roku, una compañía que se dedica sobre todo a la fabricación de dispositivos electrónicos, se hizo con su catálogo por menos de 100 millones de dólares para su propia plataforma de streaming, Roku Channel, que ya supera los 60 millones de suscriptores. Este acuerdo, lejos de resucitar a Quibi, significa su final definitivo. Ni las inversiones millonarias ni las celebridades que la apoyaron pudieron salvarla. Un fracaso que salió muy caro y que duró menos de seis meses. Y ahora, como siempre, vamos a hablar de las lecciones principales. Para mí es impresionante como cosas fundamentales del emprendimiento que solemos enseñar en nuestros programas como Silex, que es básicamente la iteración rápida con el mercado. Hay empresas gigantes que reciben mucha financiación que siguen cometiendo estos errores. Nosotros siempre, siempre decimos en Silex y en nuestros programas de Emprenda Aprendiendo que empezar una empresa del método tradicional, que precisamente es como lo ha hecho Silex, es de la siguiente manera. Mira, tú haces un plan de empresa con todas tus movidas internas y con todo lo que vas pensando. Este plan de empresa lo que haces es, buscas financiación, que es lo que ha hecho Quibi, que aquí han sido 1.700 millones en total. Y lo que pasa es que esto, como si fuera una figura de barro, lo que haces es cocerla, la estás solidificando todavía y luego la lanzas al mercado. Cuando el mercado resulta que no quiere esto, este contenido original en formato móvil, oye, hay mil cosas que las personas pueden hacer, desde ver YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Claro, el problema es que ya has cocido esta figura de barro y pivotar, tienes muy poco para poder hacer. Además, con estos 1.700 millones pusieron anuncios en la Super Bowl. Habían un montón de famosos diciendo que era increíble, Quibi, la nueva forma de contenido. Claro, hay un hype enorme y luego el fracaso es aún más bestia. La forma interesante es primero tener una idea de negocio, que hay diferentes herramientas para plasmarla lo antes posible. Luego, con esta idea de negocio, lo que hacemos es rápidamente enfrentarlo al mercado, ¿vale? Para coger datos y volver otra vez si hace falta a la idea. Y con este mercado lo que hacemos es crear ya así el plan de empresa, pero basado en datos. Y luego, si eso, vamos a buscar financiación. Esta es una forma mucho más interesante de empezar. La segunda lección tiene que ver con las métricas vanidosas. Las métricas vanidosas son métricas que no acaban de darte una visión real del negocio. Quibi, por ejemplo, al dar esos tres meses de suscripción gratuita, esos tres millones de primeros usuarios no era una métrica real, era una métrica vanidosa. Enseguida vemos como el 90% deja en la plataforma. Métricas que realmente tengan sentido en tu empresa, que para mí las más claves son cuando alguien está preparado para pagar. No hay nada más importante que tener esas primeras facturas de clientes para darte cuenta de que está traccionando el negocio. Y por último, la última lección tiene que ver con el hype. El hype es una estrategia de marketing que funciona muy bien cuando tu producto o servicio sabes que va a realmente ser muy bueno. Hemos visto ejemplos también este año como videojuegos como el Cyberpunk. Ha creado un hype increíble. Y como empresa, tú quieres que ese hype siga, ¿no? Porque aumentan las precompras, la gente tiene esa expectativa, se habla de tu marca. Pero si luego el producto o servicio no es acorde, es contraproducente. Por lo tanto, para mí es más interesante primero validar muy bien que el producto tenga sentido y cabida en el mercado. Esto se llama Product Market Fit. Y luego, si eso en la segunda versión, cuando ya sabes que funciona, crear el hype que quieras. Y hasta aquí el caso de Quibi. Y por cierto, si alguna vez te has planteado entrar en el mundo de las academias online para poder tú también crear tu propia formación, te hemos preparado una clase en la que te enseñamos los 10 errores que la gente suele cometer cuando empieza una academia de formación a través de internet. Eso te lo dejaremos en el primer comentario y en las tarjetas. Y si eres nuevo en el canal y te ha gustado este vídeo, dale un buen like, suscríbete y aquí analizaremos muchas más empresas y diferentes estrategias empresariales. Mi nombre es Eugenio Oyer, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. Chao.